El cínico moderno ha cambiado mucho, pero es igual de espectacular, como vemos en estas emisiones malas. Hoy estamos en la Plaza de Valos, es una acción más de la Consejalía de Comercio, donde vamos dinamizando los barrios, con este circo del viento que tenemos a nuestra espalda, y la verdad que la operación es muy positiva, estamos visitando todos los barrios, y encontramos una gran aceptación, y dinamizamos ese pequeño comercio local de todas nuestras plazas. Hoy estamos, como les decía, aquí en Valos, y mañana vamos a estar en Sardina a partir de las 5 de la tarde. Sardina a partir de las 5 de la tarde. Sardina a partir de las 5 de la tarde.